La Cárder informa que después de dos semanas de la reapertura de la Cascada Los Frailes, el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya y el Centro de Visitantes La Pastora, se autorizará el ingreso de caminantes, ciclistas y transporte público a partir del Centro Informativo Cataluña, popularmente conocido como La Vara, desde el 24 de octubre. Tenga en cuenta que el ingreso será desde las 6 y 30 de la mañana y máximo hasta las 4 de la tarde, con capacidad de carga diaria. Hay que llegar temprano porque solo se permite el acceso en cada día de 800 personas, pero esas 800 incluyen las tres chivas, una que va por la mañana, al mediodía y por la tarde, y cada chiva tiene 50 cupos máximo, entonces ahí irían menos 150, más los que tienen reservaciones y el resto en la medida en que van llegando, pero solo 828 personas diarias. Con el fin de prevenir el contagio por COVID-19, se recuerda que en las áreas protegidas no se permite el ingreso de mascotas ni las actividades dentro del bosque sin autorización. Se advierte que seguirá restringido el ingreso de vehículos particulares, carros y motos, ya que se privilegiaron las actividades deportivas y recreativas al aire libre. El llamado es al cuidado, si van a llevar paquetes o alguna cosa, hay que volver con todo, todo lo que uno lleva, hay que volverlo a traer, hay que cuidar, no hacer fogatas, pues ni riesgos ni las fogatas, ni hacer paseos de olla en las quebradas, ni acampar, sino solamente en el único sitio establecido para acampar es la pastora. Todo visitante debe portar correctamente su tapabocas de manera permanente y utilizar un kit de bioseguridad, los cuales deben regresar a su lugar de residencia. Nosotros hacemos un llamado al cuidado a los pereiranos, pues sí a los visitantes, porque la cuenca del río Túnez es clave para el agua de Pereira, dos quebradas. Nosotros no podemos tener allá un incendio forestal, ni se pueden tumbar los árboles ni nada, entonces hay que, es responsabilidad de todos el cuidado. Para ingresar a estos espacios naturales se debe realizar reserva previa a su visita y acogerse a los protocolos de bioseguridad de cada lugar, para lo cual podrán comunicarse con la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, el Santuario de Fauna y Flora o Tunquimbaya o Confecomar. Asociación Comunitaria Yarumo Blanco ¡Sosistente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!